Hola, me llamo Belén. Represento el curso de Cuarta Segunda y mando saludos para toda mi familia, mis amigos y a Banteletepe. Hola, me llamo Lucina Antoconaz, que presenta el curso de Cuarta Segunda y mando saludos a todos los chicos de Cuarta Segunda. Hola, soy Geni, represento a Cuarta Tercer y quiero mandarles saludos a mi mamá, que me apoya en todo. A mi familia, a mis amigos, a Bantelete y a Lucina, que están siempre conmigo. Hola, soy Mayra Van, represento a Cuarta Tercer. Bueno, quiero mandarles saludos a toda mi familia y a todas mis amigas y a mis amigos. A Bantelete, Cuarta Tercer. Me llamo Camila, represento a Cuarta Primera. Un saludo para mi familia y, bueno, para mi compañera. Hola, me llamo Laí, me represento al Cuarta Segunda y, bueno, le mando saludos a mi mamá y a mis compañeros. Hola, me llamo Leonela Cisneros, represento al Cuarta Segunda y mando saludos a toda mi familia y a mis amigos. Hola, soy Estela, represento al Cuarta Segunda y le mando saludos a toda mi familia y a mis amigos. Hola, me llamo Sofía, represento al Cuarta Tercero y les mando saludos a todos, mis amigos, mi familia y a todos. Hola, soy Agustina Zamand, la reina saliente de la Escuela Técnica Provincial Número 1. Los invito a todos a participar de la elección que se realizará en la sala el domingo 16.